Sí, esto fue hallado en un contexto de colapso. Espérate que lo mire bien. Sí, en el colapso de lo que es la fragua, los niveles superiores del colapso. Evidentemente la encontramos por cachitos, ¿vale? Y lo que hemos hecho ahora en el trabajo de laboratorio, porque aparte de excavar, lo que hacemos es aprovechar el tiempo, los días que llueve, por las tardes, limpiamos los cachitos e intentamos ver si casan, si unen. Y los pegamos, estamos con una restauradora, con Carlota, que permite que la pieza vuelva a su estado original en la medida de lo posible. Y nada, lo que tenemos aquí es una cerámica que probablemente se hiciera en Lugo, no lo sabemos, tenemos que mirar los paralelos. Y tiene este engobe anaranjado sobre una pasta de color ocre y esta decoración bruñida. Y nada, es una cerámica típica de época post-romana, del siglo IV o V. En los niveles de colapso de la fragua, niveles superiores del colapso, que bueno, en un nivel más abajo encontró Álvaro el pico que... Sí, y luego una de las cosas importantes que... Este es el pico. Sí, es un pico, le llamamos pico pala, ¿no? Porque tiene esta zona pico y luego un pico sacho, perdón. Esta zona que sería como un sacho. La verdad es que es un caso bastante peculiar, porque como veis está entero. Está evidentemente con mucho... De los procesos de abandono y tal, de posicionales, está bastante corroído. Y lo que vamos a hacer es mandarlo a restaurar. Y si os fijáis en esta zona de aquí, aún conserva algo de tierra. Y lo que va a hacer Carlota, la restauradora del equipo, va a ver si hay restos de madera que se hayan conservado en su interior. Por eso es muy interesante dejarlo así, para que ella en el trabajo de laboratorio haga ese proceso de reconstrucción, ¿no? De lo que sería la pieza y de limpieza de la propia pieza. ¡Gracias!